En el Campo Agas para que usted venga a buscar su smartphone a un super precio para que pueda whatsappear, para que pueda realizar llamadas y tenga internet ilimitado, gracias a nuestros amigos de Claro pero vamos a los juegos mecánicos Papucho, a los que venimos ¿Estás listo? Estamos ready, estamos ready, estamos ready Vamos a conversar también con nuestro amigo Don Eduard él es parte de la comitiva del Campo Agas para que nos dé a conocer los horarios de atención Don Eduard, gracias por acompañarnos ¿De qué hora a qué hora van a estar abiertos? Hola, estamos abiertos desde las 9 de la mañana todos los días hasta el domingo próximo así que los estamos esperando desde muy temprano ¿Está habilitado para los pequeños, grandes, para los adultos mayores, para la familia en general? Sí, en las mañanas está abierto desde las 9 de la mañana para todo el público pero tenemos una cosa especial de 9 a 12 el mediodía estamos invitados a todas las escuelas para hacer el turno infantil en las mañanas ¡Ay, qué bonito! ¿Pueden venir todas las escuelas? Sí, todas las escuelas, tienen que venir a un precio módico, tienen que llamar o acercarse un solo, aquí los estamos recibiendo Perfecto, y vamos a conversar con él, ya nos vamos a subir nosotros a la rueda, esta es la rueda de Chicago Vamos a subirnos todos Vamos a subirnos, ¿ustedes están viendo Don Eduard? Todos para arriba, todos para arriba, todos para arriba Antes voy a, venga, ¿viene lista para subirse? Eh, sí, ya nos subimos ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Ah, ok, está bien, está bien, creo que van para arriba también Vamos a platicar con esta princesa ¿Cómo te llamás, muñeca? ¿Qué juego te subiste? El Cusanito ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, sí ¿No te dio miedo? No Sos una niña muy valiente, mi amor, gracias, muchas gracias Y más pequeñitos también, que se vienen con toda la familia a disfrutar Vámonos Papucho, vamos a subirnos nosotros de último Pásele Don Eduard, pásele a Maya que está con nosotros Daya Daniel, vamos Danielito, se queden los compañeros en cámaras Kevin, vámonos todos, los que van a subir ahorita la rueda de Chicago Vamos Kevin, vaya, sin miedo al éxito Vamos a subirnos, venga, suba usted también, no se preocupe ¿Cuál es su nombre? Kevin Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito, el que tenga miedo a vivir, que no nazca Vámonos Gracias a nuestros amigos de Claro, estamos disfrutando de la feria Estamos disfrutando de todas las actividades Las familias enteras se vienen a disfrutar ¿Listo Alan? Estamos ready, estamos ready Decí la verdad Estamos ready Está pálido este hombre, ahí donde lo ven está pálido, está pálido Ya nos vamos a subir ¿Vienen a subirse también? Perfecto El amigo se va a ir en el de enfrente, lo vamos a acomodar Para que él pueda irse en la parte de enfrente Ahí está, vamos a terminar de subirnos Ahí vamos a subir al príncipe Sí, porque él va con el niño ¿De dónde se vinieron? Desde San Pedro Sula ¿De aquí? ¿De qué colonia? Colina del Valle Colina del Valle, el príncipe es suyo No, es un amigo Ah, un amiguito, muy bien Y listo para subirse Pásenle mi amor Aquí vienen dos chicas más Aquí vienen dos chicas más para que se suban también Para que le pasen Pásenle chicas, pásenle, pásenle Sí, pueden ir los dos, usted con el niño Ay, pequeñín Este flaco, está dormido el flaco Pequeñín, nosotros tenemos que irnos juntos Porque va a ir el compañero de cámaras en frente ¿Ok? Vaya pues Vamos, estamos A mí me encantan los juegos mecánicos Yo sé que usted en casa también Si está aquí en la zona norte Véngase a disfrutar ¿Cuál es tu juego preferido? Me gusta de los juegos preferidos Bueno, tengo el tagadeo Pero hay uno que se llama El Supercono Que es de la silla voladora Tengo varios Ahorita nos vamos a subir a Ahí está Ay, Dios mío Vámonos pues Aquí nos vamos en la rueda de Chicago Ay, Dios santo No cabe, Alan ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un juego? Este, en Queens Ay, allá en New York Ay, siempre el rico Humigando al pobre Allá se coloca nuestro compañero también en cámaras Y de esta manera nos vamos a despedir Les agradecemos de verdad A todos los sanpedranos que nos reciben con los brazos abiertos Que donde llegamos nos saludan, Alan Que donde llegamos nos dicen Siempre estamos viendo HCH Estamos viendo que viva la vida Bueno, saludos para Nos vamos a despedir en esta transmisión Señores Que tengan un excelente fin de semana Que Dios les bendiga Por supuesto Y les invitamos Para que sigan con HCH Televisión Digital Vamos a despedir en esta transmisión Vamos a despedir